En una nueva disposición, la Dirección Nacional de la Policía de Carreteras dijo que este puente festivo no habrá restricción alguna para los transportadores de carga, pues según el comandante de la regional en Nariño Mayor, Gustavo Chaparro, esta medida se tomó luego que se levantara el paro camionero que duró más de 24 días. El oficial aseguró que esto obedece también a que en varias regiones del departamento y del país apenas se van a abastecer de productos agrarios y combustibles. Sí, es dentro de la consideración que ha tomado el Ministerio para normalizar todas las afectaciones que se tuvieron a nivel de abastecimientos en todos los corredores viales nacionales, sobre todo en los 11 departamentos que más se tuvo afluencia o contratiempos en el transporte y que de una u otra manera todos los empresarios, todos los gremios se sientan tranquilos que ya el fin de semana se normaliza todo el abastecimiento que sea necesario. Dijo el oficial que habrá también dispositivos móviles y fijos para garantizar un libre flujo vehicular en las carreteras del departamento, con motivo del puente festivo, pero advirtió que la utilización del cinturón trasero es obligatoria. Sí, que no sea como esa obligación, sino una concientización que todos los conductores debemos utilizar los cinturones de seguridad. Esa es una medida de seguridad vial que se determina y se ha comprobado dentro de los estudios, que es la mejor manera de evitar que las personas que van en condición de ocupantes en un vehículo no salgan afectadas frente a la ocurrencia de un accidente de tránsito.